El mundo del espectáculo puede estar lleno de triunfos y de éxitos sin precedentes, sin embargo, en algunas ocasiones también puede ser un medio bastante cruel, en el que los desaires y las decepciones están a la orden del día. De acuerdo con información de People en español, esto fue exactamente lo que le sucedió a la primera actriz Leticia Calderón, pues cuando estaba a punto de arrancar la grabación del nuevo proyecto que tenía con Televisa, la cadena canceló la telenovela, dejándola colgada. Según dicho medio, Leticia está furiosa con los ejecutivos de la televisora, pues consideró una falta de respeto que se echarán para atrás de un día para otro cuando ya todo estaba listo. La actriz comentó al respecto, estoy triste, enojada y desilusionada. ¿Cómo puede Televisa cancelar un gran proyecto tres días antes de arrancar estando todo listo? Para mí es una falta de respeto y un error. Además de Leticia, otros de los actores que estaban dentro del proyecto, también han expresado su descontento y desilusión ante la repentina decisión de la cadena de cancelar Nube y La Chica de Azul, la cual iba a ser estelarizada por Renata Nugni. Respecto a los motivos que llevaron a la empresa a enlatar el proyecto, Nugni comentó, no tienen nada que ver con el proyecto, el productor o el elenco, todo esto es por algunos cambios que la empresa está teniendo en programación. A pesar de que se mostró claramente afectada, esta no es la primera vez este año que un proyecto en el que estaba Leticia Calderón es cancelado por Televisa, sin embargo, el primero de estos estaba aún en desarrollo, por lo que no fue un golpe tan duro para la actriz. Gracias por ver el video.